Ah, bueno, nos están diciendo que compongan la cámara, bueno, nuestra camarógrafa por ahí lo puso mal, una disculpa, entonces ya creo que ya la compuso. Para la próxima la ponemos aquí para que la conozcan a la que la puso mal. Muy bien, bueno. ¿Cómo te decidiste? Es decir, existen muchas opciones, hay muchos cirujanos bariatras en México y hay muchos cirujanos bariatras muy buenos. Entonces, ¿cómo te decidiste? O sea, ¿cuál fue la razón por la que te decidiste por un servidor y por nuestro equipo? ¿Por qué? ¿Por la recomendación o qué hiciste? ¿Buscaste en internet? Pues, en parte de la recomendación empecé a ver la página y diría ya está el que a fondo de cuánto tiempo está. La verdad me había leído que decía Veracruz, pero ya después con la recomendación vi que era la misma página. Una amiga también de ahí de Alvarado se realizó, ya tiene el año, Paloma. Entonces, pues, me animé, me animé, vine a la consulta. Recuerden que yo tengo un año ya de la consulta en enero, pero por la situación, por lo de la pandemia, se me prolongó. Muy bien. Si no, ya tuviera llegó el año, ahorita en abril. Ok. En abril tuviera ya el año. Muy bien. Bueno, fíjense, entonces, la primera dificultad que un paciente presenta para operarse, la primerita es la decisión. Y la segunda es decidir con quién se opera. Entonces, aquí podemos resumir unas cosas. Lo que nos está diciendo Víctor es correcto. Las recomendaciones son muy importantes. Cuando ustedes vayan a decir su cirujano, ya sea aquí en Veracruz o donde sea, una de las cosas más importantes son las recomendaciones. O sea, si ustedes conocen a alguien que se operó con él, conocen testimonios, eso es un punto importante. Obviamente, también las certificaciones que el cirujano tiene son importantes. El problema, a veces, con las certificaciones es que en la medicina los pacientes no conocen cada certificación, qué es lo que incluye, qué es lo que dice certificado en esto, pero no saben qué proceso tuvo que llevar para hacer la certificación. Son las certificaciones muy extensas, que requieren un proceso muy grande, y las certificaciones que básicamente nada más es el papel, son procesos chiquitos. El paciente no lo sabe eso. Entonces, es importante las certificaciones, por supuesto, en cirugía bariátrica en México, en nuestro país, la más importante es la del Consejo, el Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Entonces, el cirujano certificado es una opción para decidir. La segunda dificultad que los pacientes presentan es el costo. Generalmente es una de las principales dificultades. Nosotros, bueno, siempre tratamos de apoyar en lo más posible, tenemos programas de apoyo, fundaciones, etc. Pero, ¿en esa parte cómo te fue? Digo, yo no sé, Víctor, económicamente tu nivel socioeconómico, no lo conozco. Pero, ¿cómo te fue en esa parte? ¿Tuviste que ahorrar? ¿O ya lo tenías? ¿O qué pasó? Pues, no, la verdad no, venía de la parte de diciembre, yo soy docente, y pues, la verdad, siempre el apoyo de mis padres, mi mamá, que no me deja. O sea, ella fue, ella estaba más animada que yo al principio porque, la verdad, sí tenía yo mucho miedo. Ok. Tenía mucho miedo la anestesia. A mí la anestesia me da pánico. Yo he tenido cirugías ya de nariz y eso, entonces me da mucho pánico. Entonces, pues, mi mamá me apoyó en la gran parte de la cirugía. Me gustó la manera de cómo se paga. Bueno, al principio, que fue, y me tocó promoción del año, ¿sabes? Y me gustó porque, pues, al principio se da una parte, por ejemplo, luego, antes de la cirugía, una parte, y el día, bueno, el otro día, que me da de alta, la parte del hospital, ¿no? Ok. Entonces, este, de hecho, hace unos días pedí los costos por unas amistades que me preguntaban y ya le mostré y le estuve platicando con José. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, otra de las situaciones que se les dificulta a los pacientes son los costos, definitivamente. No son cirugías económicas, el material que se ocupa es material costoso. Sin embargo, algunos grupos, centros, tratamos de hacer lo posible para mejorar los costos de los pacientes sin sacrificar la calidad de la cirugía. Esto se puede hacer a través de fundaciones, volumen, tratar de disminuir costos de proveedores, entre otras cosas. Nosotros hemos tratado, acá siempre tratamos de mejorar los costos de los pacientes, porque sabemos que es importante, no todo el mundo lo puede pagar, pero sin sacrificar, obviamente, la calidad del procedimiento. Aquí tenemos algunos comentarios que me gustaría rápidamente ir viendo. Por aquí nos comenta Jorge Luis. Jorge Luis es un paciente que es de Cancún. ¿Cómo qué tal, Jorge? Si nos estás viendo. Dice que ojalá pueda estar un día con nosotros para un testimonio. Cuando tú gustes, estás invitadísimo. Patti, el mejor equipo. Yo estoy feliz porque siempre he tenido un acompañamiento conmigo. Gracias, al contrario, gracias por la confianza. Bueno, aquí Génesis lo pone, lo pongo en la cámara, porque ya se compuso. Génesis, una disculpa. Bueno, otra de las dificultades que los pacientes presentan, vamos a suponer, ya es el día de la cirugía. Entonces, como que yo siempre le digo a todos los pacientes, cualquier paciente está nervioso, son los nervios, el estrés. Entonces, ¿tú tuviste estrés el día de tu cirugía o los días previos? ¿Con miedo o que te pasara algo? Los días previos, no tanto. Andaba yo con, yo creo que estaba más ocupado en el tema de la pandemia y con amistades que estaban enfermas y eso. Entonces, a mí me daba mucho miedo. De hecho, pues, nos teníamos que, me tenían que hacer lo que era la, este, el, se me fue el estudio, el, para la, para el tórax. Ok. Una, una tomografía. Una tomografía de tórax. Y me daba mucho miedo ir a cualquier clínica. Claro. Que no tuviera. Entonces, esa era la parte, pues, importante y era mi miedo, mi primer miedo. De ahí, el día antes, ¿todo bien? El día de la operación, pues, sí, se me subía la presión, es, pero eso ya venía arrastrando. Claro. Ya venía arrastrando lo que era la alta depresión por, este, pues, por parte de la obesidad, ¿no? También. Sobrepeso. Entonces, ese día sí tenía algo alta la presión. Me la controlaron. Ahorita la operación. Ya no sufrió nada. Hasta que estuve en mi cuarto. Claro. Se me subió tantito la presión. Eso sube. Me la controlaron, este, de ahí. De hecho, todo el día casi estuve así, pero muy bien. O sea, nunca me sentí mal. Nunca vomité, nunca me mareé, caminé a las tres horas, como me recomendaba. Y, pues, usted me vio el otro día. Sí. Que me dio de alta enseguida porque me vio muy bien. Este, estabas muy bien, claro. A los diez días dejé de tomar mi medicamento a la presión. Diez, doce días. Perfecto. Y de ahí, a darle. Lengos tomado. No. Fíjense que, bueno, los nervios o el estrés con mucha frecuencia nos aumentan un poquito la presión en los pacientes. Entonces, esa es una de las dificultades que los pacientes pasan a través del estrés. Muchas veces el estrés es del paciente, a veces mucho de los papás. Cuando los pacientes acuden con sus papás, que es muy frecuente que los papás estén nerviosos, es normal. Obviamente tratamos de tranquilizarlos en lo medio de lo posible, pero bueno, eso es otra de las dificultades. Gracias. Otra de las dificultades que siempre también es muy común que nos preguntan los pacientes, oye, doctor, ¿me va a doler? ¿Cómo va a sentir después de la cirugía? Bueno, y esto varía de persona a persona, yo les digo varía de persona a persona. Algunas personas pueden tener un poquito de dolor, otras un poquito más, algunas personas están como sin nada, otras personas les da ganas como de vomitar, sobre todo el primer día más que nada, ¿no? ¿Cómo te la pasaste tú al primer dolor, después de la cirugía? Después de la cirugía, pues no, realmente no, era algo de incomodidad por el tren que te dejan, este, pues yo estaba acostumbrado a dormir boca abajo, y eso me costó mucho trabajo al principio, este, pero dolor, pues diría lo normal, este, pues ya me habían avisado que iba a tener un pequeño dolor, una, este, pues algunas situaciones ahí, pero creo que era normal, pero realmente dolor no tuve, dolor no tuve, este, gracias, gracias hasta ahorita no, este reflujo, pues al principio, los primeros días, hay días que se comen algo igual, condimentado, pesado, o que me cae mal, como que sí, pero se me controla después de un rato, este, pero no, todo muy bien, hasta el momento todo muy bien. Vamos a contestar, Víctor, algunas preguntas de algunos pacientes que nos están preguntando por aquí, dice Génesis, ¿cómo te ha ido con los alimentos sólidos? ¿comes cualquier alimento? Te pregunta Génesis. Pues sí, ya como un poquito de todo, variado y equilibrado, de acuerdo a lo que me pone este, la nutróloga, pero ya como un poquito de todo, de hecho, cuando me sientas como algo, es que ando luego, en, en este, en, pues caminando, ando en algunos lugares, me como algo sólido, como una galletita, algo dulce, este. ¿No te ha dado síndrome de Downpink? Sí, me dio un día, un día, usted me lo dijo, sí me lo dijo la doctora, este, Raquel, y mal, pero yo dije, un día, un dulce, unos huevitos de almendra con chocolate, solo me comí tres, pero mal, super mal me sentí lo que, super mal, estaba en una cola. Sí, el síndrome de Downpink a veces sucede, la verdad es que los pacientes pueden ir comiendo de todo, obviamente los alimentos muy dulces o con mucha grasa pueden provocar síndrome de dorpe. La idea es que el paciente siga cuidando, pero la realidad es que al final sí pueden comer de todo, solamente que en pequeñas porciones. Sí, es lo que hago en pequeñas porciones, es lo que voy a consumir. Aquí también te preguntan, ¿tuviste remisión de la hipertensión? Si es así, ¿cuánto tiempo te tomó? Ya lo ves, pero contéstalo si quieres otra vez. ¿Cuánto tiempo te tomó lograr remisión de la hipertensión? Regularla. Y remisión significa dejar de tomar medicamento y tus niveles normales de medicamento. Mis niveles, yo siempre, bueno, de 3 años más o menos para cada parte, yo siempre ando en estrés, siempre ando corriendo. Mi vida es correr y pues ya me acostumbré, no puedo estar tampoco sentado. Entonces, se me subía la presión luego, lo mismo de la obesidad, pero mis niveles eran, pues, 140, 150, 130. Y a los, le digo, 12 días después del 30, me dijo que me dejaras de tomar la pastilla, todavía me las tomé unos días más, pero ya en adelante todo bien. O sea, fue como a la semana. Ajá. A la semana 10 días de la operación. De la operación, sí. Semana, 10 días de la operación, dejó de tomar sus medicamentos de la presión y hasta el momento ya no los ha vuelto a tomar. Esa es la pregunta. Sí. De hecho, bueno, comento, este, me ayudó mucho también. El doctor asistía a un nefrólogo. Ok. Y él me recomendó la operación, me dijo que me iba a ayudar, porque si yo seguía así, llegara yo 6, 7 años más, me iba a perjudicar. Ok. Me iba a perjudicar la obesidad. Entonces, como que fue ahí cuando también, este, decidí. Y, pues, bien. O sea, la verdad bien. De por sí mi disminución sí funcionaba bien. Pero, este, me ha ayudado. Me ayudó. ¿Cuántos kilos llevas perdidos? Para los que nos hemos dicho todavía, hace momentos. Pues, el día que vine a la consulta, que fue el 23 de enero, tenía 40 kilos. Hace unos días me empecé en una vascular chiste que tengo y pese 41 menos, 41 y pico. O sea, 41 kilos ya los perdidos más o menos. Ajá. Ok, vamos. Excelente. 41 kilos perdidos. Hasta el momento, Víctor, pues, pues vamos muy bien. Otra de las dificultades que también nos comentan mucho los pacientes es el tema de las vitaminas. Porque hay pacientes que les cuesta un poco tener adherencia. Adherencia significa que te la tomes en tiempo y forma. ¿Cómo te digo con la adherencia a las vitaminas y a la proteína? ¿Te cuesta algo tomártela o tú lo has hecho tú bien? Al principio, sí me cuesta el trabajo. Yo no estaba acostumbrado a nada de eso. Este, pero me la he tomado desde el que se me indicó lo que fue la proteína. La he tomado. Las vitaminas, hay días que se me olvidó. No se me olvida la hora y me la tomo. Si no, me tomo dos juntas o algo así. Pero me la sigo tomando. Me la sigo tomando. Me ha caído bien. Y la proteína igual, siento que me ayudó mucho y pues también me controla en cuestiones cuando tengo A brillando fuera o algo, la cargo en un ribazo y ya me la preparo. Muy bien, muy bien. El tema de las vitaminas y las proteínas, las vitaminas y la proteína es una situación que a muchos pacientes les cuesta trabajo tener la adherencia. Pero ojo, es muy importante tomarla posteriormente. La otra dificultad que se les, bueno, que muchos de los pacientes también nos mencionan es la caída de cabello. Pasa más en las mujeres, pero también en los hombres. ¿A ti te ha pasado? ¿Has sentido? Sí, se me ha caído. Pues no se había acostumbrado. Realmente nunca se me caía. Este, pero pues poco, poco. Este, más bien se me reventaba y como cabello muerto al principio, me hizo un tratamiento, la verdad me tuvieron que hacer, pero, pues bien, hasta ahorita no se me ve muerto. De hecho, la caída de cabello se debe a un cambio metabólico, le llamamos telógeno fluyum y esto produce que empiece a brotar pelo nuevo muy rápidamente después de que el pelo viejo empiece a caer. Nunca se quedan calvos ni pelones, eso es mentira, eso no pasa, a menos que haya otra patología adecuada. Y la pérdida de cabello empieza a mejorar o a disminuir después del mes 8 de la cirugía y ya prácticamente se empieza a quitar. Entonces, es algo pasajero también. Otra de las dificultades o situaciones que nos comentan es la elasticidad de la piel, piel flácida, ese tipo de situaciones nos preguntan mucho. ¿Tú cómo has sentido esta parte? ¿Te sientes con flacidez o no te sientes con flacidez? La verdad no tengo tanta flacidez porque en mis tiempos, en algún momento, a mí siempre me ha gustado caminar, no soy de ir a gimnasios y eso, pero de caminar, de hacer ejercicios, hacía, iba a spinning, esas cuestiones, siento que no estoy tan flácido y el doctor me vio, el doctor de la Rosa, que es el... ¿Los cargos de la Rosa, nuestro médico de deporte? Sí, así es, gracias, por cierto. Este, él luego me escribe y eso, y me hizo una videollamada y todo, entonces realmente tan flácido no estoy, yo creo que todavía se va a recuperar, este, y pues no, soy, diría, como que era yo, gordo parejo, ¿no? ¿Te has sentido, te has sentido bien en ese aspecto? Sí. Ok, qué bueno. Y sigo mi ejercicio, o sea, yo camino, camino, camino. Claro, pues bueno, aquí lo comentó Víctor y es prácticamente lo que yo le digo a los pacientes es esto, es decir, hay personas que pueden tener flacidez y hay personas que no pueden tener flacidez o no tienen flacidez, también depende de la percepción de cada persona, y obviamente hay situaciones que ayudan a mejorar la flacidez un poco, con el ejercicio, tomarse las vitaminas, la proteína, hay personas que aunque hagan eso van a tener flacidez de todas maneras, pero bueno, siempre es bueno seguir los consejos para disminuir la probabilidad de flacidez. Ahora, la flacidez es algo estético totalmente, no compromete la salud, a menos que la flacidez sea muy excesiva, demasiado excesiva, y bueno, sobre todo úlceras en la parte de abajo de la piel, pero esto es muy poco frecuente, prácticamente no lo vemos. Las personas que mantienen una flacidez importante, pues al final pueden optar por algún tratamiento quirúrgico plástico, que les va muy muy bien, la verdad. Ya después tendremos otra plática con alguno de nuestros colegas en los plásticos para platicarles ese tema. Por aquí nos pregunta Elit, Elit Donner, ¿hasta cuánto dejará tomar las vitaminas o es de por vida? O sea, esa creo que es para mí la pregunta. Bueno, mira, las vitaminas y minerales, al principio, cuando se empezó la cirugía bariátrica, se hablaba de que eran de por vida, de por vida, de por vida, de por vida, o sea, siempre tomar las vitaminas y minerales, ya sea manga, ya sea bypass, ya sea lo que sea. Conforme se ha ido conociendo un poco más de la cirugía bariátrica, todavía han salido, han salido algunas publicaciones, han salido algunos comentarios, experiencias de algunos cirujanos, y algunos, por ejemplo, con la manga gástrica, dejan menos tiempo. Nosotros, habitualmente con la manga gástrica, decimos que es obligatorio tomársela por lo menos dos años, las vitaminas y la proteína. Y después de dos años, te la seguimos recomendando, pero bueno, ya así como obligatorio, pues a lo mejor no con la manga gástrica. Con el bypass gástrico, la mayoría de los centros hablan de que es de por vida. Sin embargo, hemos visto ahorita, por ejemplo, con el bypass tipo SASE, que nosotros estamos haciendo, que disminuye más el problema de mala absorción, nosotros hablamos de un seguimiento, o mínimo tomar las vitaminas y minerales por lo menos de seis a siete años. Y de ahí, bueno, revisar cómo va el paciente y ver si lo sigue tomando o no. Varía de centro a centro, pero en general, con el bypass gástrico, por lo menos más de siete años, si hay que tomar vitaminas y minerales, y ya dependiendo del centro, te irá así de por vida. Vale la pena también, puedes hacer un estudio de vitaminas y minerales en cierto tiempo, ya como tu cirujano te lo indique, y poder revisar si se le puede bajar algunas o mantenerlas igual. Porque sí sabemos que la mala absorción provocada por el bypass gástrico se va disminuyendo después de cierto tiempo. Este cierto tiempo puede ir desde los cuatro hasta los seis o siete años, más o menos después del procedimiento. Déjenme ver, porque hemos tenido algunas preguntitas aquí. Nada más que no las puedo ver todas. Bueno, aquí nos comentan, espero pronto estar con ustedes, estoy ahorrando para mi cirugía, nos comenta un paciente. Sig, 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 le nos comenta. Pues si estamos haciendo el ahorro. Bueno, sí, claro, nosotros contamos como apoyos de fundación. Te invito a que te cerques con nuestro equipo de finanzas y que te dé opciones. Igual existe una buena opción para ti de financiamiento que te pueda apoyar con el procedimiento. y estate a pendiente porque después a veces hacemos promociones y todavía disminuimos más el costo. Obviamente los costos cuando se disminuyen siempre, siempre, siempre es por ayudar al paciente y sin sacrificar definitivamente la calidad de los procedimientos quirúrgicos que es lo más importante, por supuesto. Te voy a dejar en libertad alguna dificultad que hayas tú tenido de las que comentamos en el procedimiento, en el proceso, algo de lo malo. Pues un poco la alimentación, le digo soy docente y trabajo turno mañana, tarde, sábado. Entonces, pues siempre, siempre ando corriendo. Muy raro, diría los domingos, creo que son los días que estoy en casa y como que descansando. Pero me costó un poco de trabajo el poder hacer una dieta equilibrada, variada, ¿no? Pues sí, podía comer, pero a lo mejor en la mañana que me comía que dos tortas, que una torta, que tres picadas, no sé, ya diferente, ¿no? Ahorita, pues, el proceso o la ingesta de verduras, de frutas, ya ahorita como más frutas, este, pescado, ¿no? Ok. Soy del alborado, pero no me gusta. ¿Cómo es este sal? No. Porque el rico que es el pescado, a mí me gusta mucho. Entonces, este, ahí si no, soy de pollo, carne. Ok. Entonces, este, eso me costó al principio un poco de trabajo, pero que es caldos. Ok. Pues también los consumo. Pero te ha costado, comer el alimento, te ha costado llevarte el alimento a tu trabajo, porque estás en el... No, pero ahorita estamos en línea. Ok. Estamos en línea, estoy en mi casa. Estamos en línea. Quieres a tolerar ciertos alimentos. Ajá. El tolerar ciertos alimentos que no consumía y aparte el estar ahorita en casa y poder llevar el orden alimenticio, porque también es parte de, pues, es parte de los problemas en la obesidad, ¿no? El desorden alimenticio. Claro. Ahorita llevo un orden, este, y aún así no me da hambre en determinada hora. ¿Cómo? Porque tengo que hacerlo. Entonces, me dan cuatro de la tarde a veces y digo, no, ya voy a comer. Es la hora de la comida. Claro. Entonces, me pongo a comer para hacerlo. Bueno, sí. Y llevo mi alimentación, pues, se puede decir cinco veces al día que como. Ok. Que es el desayuno, en la mañana, en el medio de la colación, en la tarde del almuerzo. La colación de la tarde-noche y en la noche. Fíjate que este tema que nos estás comentando, Víctor, precisamente es una de las causas por las que la obesidad es difícil de erradicar, ¿no? Porque sin la cirugía, si nosotros se te pone un programa nutricional, lo puedes llevar un tiempo. Pero tarde o temprano te aburres. Sí. Es decir, ya es difícil llevarlo o mantenerlo a largo plazo. Entonces, con la cirugía, aparte de otros beneficios que tienes desde el punto de vista hormonal y metabólico, el tema restrictivo, es decir, estás con un programa nutricional y lo quieres romper, pues no te va a dejar la cirugía. O no te va a dejar muy bien. Entonces, ahí aunque quieras, no te deja. Entonces, le haces un tope a los malos hábitos, ¿no? Sí. Obviamente, como yo también siempre le digo a los pacientes, la cirugía tampoco es mágica. Entonces, al final, cuando pasen varios años, la cirugía no va a tener el mismo efecto. Entonces, el paciente tuvo que haber aprendido cuando tenía el efecto de la cirugía a comer bien y saludablemente. Sí, usted me comentó esa vez que más o menos entre cinco o seis años, yo ya tuve que aprender a comer en orden y poco. Claro. Poco para que mi cuerpo se acostumbrara, que en este tiempo tengo varios años para acostumbrarme y yo creo que ahorita hay gente que me dice, no creo que te hayas llenado con eso. Sí. Yo ya no puedo. Claro. O sea, hay cosas que en realidad, porque me veían comer, a lo mejor no en exceso, pero tenía, yo le digo, un mal hábito al impeticio. Claro. Y, pues, cuando me ponía a comer, comía bien. Claro. Yo iba a los buffets y era postres. A veces no era tanto la comida, la ingesta de alimentos saludables como postres, muy dulce. También es un problema eso de los postres, porque tienen muchas calorías. Vamos a darle un comentario. Rosa Gutiérrez, la mejor decisión y buena inversión de por vida es la salud. Saludos, doctores de Chicago. Háganlo, están como el mejor doctor. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga, dice Rosa. Muchísimas gracias, Rosa. Claro que sí, me acuerdo muchísimo de ti y de tu esposo, Romeo. Saludos hasta Chicago. Ellos vinieron a operarse hace como dos años, yo creo. Si no estoy mal, Rosa, por ahí me estás oyendo. Bueno, yo creo que vamos a terminar el día de hoy este live, este en vivo. Muchísimas gracias, Víctor. Rápidamente, Víctor, operamos de una cirugía de bypass gástrico. Lleva aproximadamente 41 kilos perdidos. Está en el proceso, pero nos platicó un poco de las dificultades de la cirugía bariátrica. Por aquí, pónganos algún otro tema que quisieran tocar con algún otro paciente o con algún especialista. Vamos a estar tratando de hacer algunos en vivos cortos de 15 minutos. No sé cuánto llevamos ahorita. ¿Cuánto llevamos, Ani? Como 20. Como 20. Bueno, ya nos pasamos. La idea es hacerlo de 15 minutos para tampoco aburrirlos, pero bueno, nos prolongamos un poquito. Me pareció interesante la plática y te recibimos algunos comentarios. Entonces, pues pónganos en sus comentarios qué tema les gustaría que platicaran. Nos lo hacemos con mucho gusto. Y nuevamente, muchísimas gracias, Víctor, por acompañarnos y bueno, a seguir adelante. Sí, gracias. Gracias a ustedes y a todo el equipo. La verdad, la me he preparado. Que pues se han acercado, me ven. Y digo, la verdad, es creo que la mejor inversión por el momento. Yo tenía pensado, pues, como otras cosas, andábamos, no, le he cambiado un carro y todo. Pero pues, primero lo primero, ¿no? La salud. Y pues la verdad, muchísimo, muchísimo. Me siento muy bien. Qué bueno. Me siento muy bien. Este, pues, cambio de ropa al 100. Un guardarropa distinto. Este, pero todo muy bien. La verdad, este, anímense. Están en buenas manos. Muchas gracias. Este, gracias, doctora, la doctora Maripi, que siempre están, la doctora Paola. Ahí está la doctora Maripi. Y la doctora Raquel, que pues siempre estoy escribiéndoles y te contestan. Si te contestan, no te dejan de la mano y cualquier duda te la aclaran, te marcan. Perdón, la psicóloga también ayer me escribió. Sé que es un proceso. Pero gracias a Dios, creo que no he necesitado tanto el psicólogo, ¿no? Porque no he tenido esa cuestión de ansiedad, que me he desbordado, en que me he puesto mal. No, no. La verdad, o será que lo asimile muy bien, este, les digo, pues, se ve, ¿no? Y, pues, muchas tallas abajo. Estaba yo en la talla, pantalón 42. Ahorita voy en la 34. ¿Estás en la talla? Bueno, en la talla, más o menos. En la, estaba de camisa de talla 46, 44, dependiendo. Ahorita estoy, ¿se puede decir en 36? Muy bien, muy bien. Y esos son éxitos emocionales para la mente, para el corazón, para la gente que te rodea y que te quiere verte feliz. Es el mejor éxito, o pareciera una talla, algo sencillo, pero es, en la mente, tiene un impacto muy importante. Y así muchas otras cosas. Pues, muchas gracias, Víctor. Nos despedimos. Muchas gracias. Seguimos a, estén el pendiente para el siguiente en vivo, el siguiente live que vamos a hacer. Gracias.